hola buenos días hacía años que no venía de la nieve y hoy por primera vez he venido con mi señora para que viera la la nieve pero en cantidad en cantidades mayores madre mía lo que pasa que hace un fresquito algo exagerado 2 grados que las sensaciones de más hola cariño como estás aquí echándome fotos eso está bien estoy pasando chupi muy bien me alegro y hasta dónde llega la nieve sin problema que muy bien protegida está bien eso sí me adelgaza la oreja la mascarilla y yo mira a mí me entraza la tos bueno pues nada que os dejo este maravilloso este maravilloso paisaje y disfrutando la finilla como una enana y ahora si usted me coge aquí mejor me saldré yo un poquito y ahora espérese que voy para esta parte no te vas a hundir no que me voy para acá pero no que no hace falta vale así vale vale ya están aquí yo no me muevo de aquí si no me puedo hundir si mira un muñeco de nieve y si nos llevamos un trozo para casa y si nos tenemos una bufanda ponlo un gorro mío un ojo otro ojo y el gorrillo mira que chulo anda y ahora ya está ya tiene el muñeco de nieve ahora haremos uno y le echaremos una foto ha perdido la cabeza bueno pues va bien tiene usted un poco de guantes claro claro bueno pues esto es una pasada y yo me lo estoy pasando chupi chupi hay calámpagos de eso como diga como diga eso eso de la nieve y el agua y esto es muy bonito y me lo estoy pasando chupi con mi amor pues nada seguimos para adelante vale adiós